En los próximos 90 días, el Consejo de Bogotá tendrá que aprobar o negar el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. El sorteo de los ponentes se llevará a cabo el 7 de agosto en las horas de la mañana. Será público e invitamos a los medios de comunicación a que conozcan a los tres ponentes del Plan de Ordenamiento Territorial, que serán los responsables, junto con el presidente de la Comisión del Plan, Juan Felipe Grillo, de conducir la discusión de este tan importante y esperado proyecto para Bogotá. Consideramos de acuerdo a los cálculos que hemos hecho del cronograma de trabajo, que los ponentes, una vez notificada la designación como ponentes, van a tener un plazo de hasta el 9 de septiembre para hacer la erradicación de las ponencias. Con esto queremos decir que todo el mes de agosto y los primeros días de septiembre van a ser unos días de estudio muy profundo de este proyecto por parte del Consejo de Bogotá, por parte de las unidades de apoyo normativo de los concejales. Según Andrés Ortiz, secretario de Planeación de Bogotá, este POT contó con 20.000 aportes de los ciudadanos que, como el del Consejo Territorial de Planeación, fueron tenidos en cuenta para la propuesta presentada este lunes. Una propuesta para asumir retos muy grandes en el tema ambiental aumenta en 30.000 hectáreas las áreas protegidas. Recoge la Reserva de Cerros Orientales y su plan de manejo en detalle. La Reserva Thomas Vanderhamen con su plan de manejo ambiental. Pero que propone un equilibrio entre una renovación donde haya soportes en transporte público masivo y espacio público. Quienes deseen conocer a profundidad la propuesta del POT podrán inscribirse para asistir al Cabildo, que tendrá dos sesiones, el 30 de agosto y el 6 de septiembre, o visitar la oficina para este fin ubicada en el Consejo de Bogotá.